Pues queremos darle la bienvenida a la licenciada Yesenia Guamanyi, interpelante en el juicio político del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Bienvenida, licenciada asambleísta, mucho gusto. Mucho gusto, un cordial saludo para usted, Pavel, y por supuesto para todo el país. De la nota que vimos anteriormente, podemos colegir que se estaba impulsando una iniciativa para, en este caso, proponer un juicio político en contra del defensor del pueblo, quien ya se encuentra acusado por hechos que se habrían suscitado en un apartamento de la ciudad de Quito. Cuéntanos un poquito cuáles son los acontecimientos que han motivado que en este momento se esté dando esta recolección de firmas y en qué estado se encuentra. ¿Existe realmente una voluntad por parte del órgano legislativo de impulsar este proceso de fiscalización? Sí, existe una voluntad, nosotros en este momento estamos ya en el proceso de recolección de firmas para presentar en los próximos días la solicitud de juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión. El día de ayer justamente informamos de este proceso de fiscalización que está relacionado con el defensor del pueblo, de la documentación probatoria, de la información que ha sido entregada por algunas instituciones y también de las que han guardado silencio. Es importante mencionar que hay exfuncionarios o instituciones que están guardando silencio a ciertos requerimientos que nosotros hemos solicitado. Solicitamos información al exministro de gobierno, Gabriel Martínez, que mediante una llamada telefónica tomó conocimiento ese mismo momento y no se cumplió con los protocolos establecidos en estos casos que debieron haberles llevado a los involucrados a un centro de salud público y de ser el caso ponerlos a órdenes de la autoridad competente. ¿Pero qué fue lo que pasó? Fueron a una clínica privada y no fueron detenidos a esa hora por órdenes de quién. Esa es la pregunta que nosotros la estamos haciendo también y para eso hemos solicitado la información al exministro de gobierno, Gabriel Martínez, y en este momento no ha respondido. Para conocimiento de todos, la detención se dio horas después y al parecer por orden de la Fiscalía. El día de ayer igual nosotros habíamos proyectado un video en el que se evidenciaba que el exministro de gobierno, Gabriel Martínez, tenía conocimiento de los hechos. Pero también hay otro funcionario que ha mantenido silencio y es el mismo defensor del pueblo, Freddy Carrion, que no ha dado respuesta escrita, tampoco documental, tampoco ha comparecido. Sin embargo, nosotros sí creemos que es necesario mencionar que desde el inicio de este proceso se le ha concedido el derecho a la defensa y se ha seguido, en este caso, el debido proceso. Tampoco hemos recibido respuesta a nuestro pedido de la información que hemos solicitado por parte del EQ911 para conocer, por ejemplo, dónde se originó la llamada de auxilio y también posteriores acciones. Y la falta de envío. Además de esto, que nosotros lo habíamos puesto sobre la mesa, consideramos que tenemos en este momento las pruebas eficientes para iniciar con este proceso, con este inicio de juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrion. Y en ese sentido, asambleísta, precisamente a eso iba orientada mi pregunta. La falta de remisión de esta información por parte de estos exfuncionarios, si bien usted lo ha señalado, no iría en perjuicio de la continuidad del juicio político por cuanto usted nos menciona que existen los elementos de prueba suficientes para seguirlos sustanciando. ¿No es menos cierto que podrían incoercer sanciones por la falta de colaboración de estos exfuncionarios con la Asamblea Nacional para este proceso de fiscalización? Claro, y nosotros, más bien, nosotros hemos solicitado esta información para aclarar otros acontecimientos que se dieron en el lugar de los hechos, pero esto no impide, tampoco se pone bajo una duda las pruebas que nosotros tenemos actualmente, que tenemos las pruebas suficientes para iniciar con este juicio político y cuando ya esté este informe, este proceso en la Comisión de Fiscalización y Control Político, se realizarán las acciones respectivas y la información adicional que se requiera. Bueno, momentos antes de cerrar el informe, el día miércoles, el Ministerio de Gobierno remitió, nos hizo llegar una información en la que se evidencia que esa madrugada la Policía Nacional tomó procedimiento ante una llamada telefónica de un empleado del edificio al EQ911. También tenemos información de la Defensoría, de la Defensora del Pueblo Subrogante, en la que indica que el Defensor del Pueblo se encontraba, se encuentra en este caso en goce de sus vacaciones hasta el día de ayer. Ayer se cumplía el plazo, sus días de vacaciones, cuando por medio de un comunicado, y ustedes recordarán, el mismo Defensor del Pueblo indicó que ha solicitado una licencia, lo cual no es verdad, porque la licencia le concede la Asamblea Nacional. Vamos a reiterar en este punto que a pesar de que algunas instituciones no han respondido, nosotros sí consideramos que tenemos las pruebas exigentes que permitirían iniciar este juicio político, la censura y la institución del Defensor del Pueblo, tenemos videos, tenemos el informe del Ministerio de Gobierno que contiene la información de la Policía Nacional, también la Fiscalía nos ha indicado el inicio de la instrucción fiscal por estos hechos, la Contraloría indica también el mal uso de los bienes y recursos públicos, además la Defensoría del Pueblo también nos ha remitido información de impugnaciones que se presentaron al nombramiento del Defensor del Pueblo que justamente alertaba su comportamiento en contra de los derechos humanos, en especial de las mujeres. Hay que destacar también que este proceso nosotros lo hemos iniciado por incumplimiento de funciones y también por presunta vulneración de derechos en contra de una mujer. Usted nos ha mencionado que hasta el momento existe un silencio por parte del propio Defensor del Pueblo que se encuentra inmerso en esta situación, pero conocemos también que por la naturaleza del delito que se ha llevado a cabo e inclusive por uno de los fundamentos de la interpelación que usted nos acaba de mencionar, que es precisamente la vulneración de derechos hacia una mujer, presunta vulneración de derechos a una mujer, podría con su incomparecencia el señor Defensor del Pueblo alegar que existiría alguna especie de vicio por cuanto a esta situación ya se encuentra en conocimiento de autoridades relativas a la jurisdicción ordinaria, en este caso pues en una acusación fiscal dentro de un proceso de instrucción donde se determinará posteriormente una responsabilidad. Bueno, en cuanto a los derechos visitados con Defensor del Pueblo, Freddy Carrion, hay dos procesos, el uno que es la función judicial por un presunto abuso sexual y el otro que nos corresponde a nosotros como legisladores, el control político y en este caso el inicio del juicio político al Defensor del Pueblo, Freddy Carrion, y el hecho de que el defensor esté detenido no le impide realmente remitir la información, tampoco le impide comparecer y esta comparecencia se la pudo haber realizado de manera telemática, se la pudo haber realizado también cumpliendo las debidas seguridades y de manera presencial ya en la Asamblea Nacional. Para culminar con esta entrevista asambleísta, ¿cree usted que será larga y dura la lucha contra la corrupción? ¿Cómo pronostica usted que será la labor de fiscalización de la actual Asamblea Nacional considerando pues que con la Asamblea saliente pues existieron algunos procesos de fiscalización y se dieron inicio a algunos juicios políticos? ¿Considera usted que esto va a trazar otros proyectos de índole legislativa que está impulsando actualmente la Asamblea? Yo creo que la nueva Asamblea Nacional viene justamente con una nueva figura tiene un nuevo compromiso y ese compromiso es con el país y con la ciudadanía. Estos casos como el que estamos siguiendo del juicio al defensor del pueblo, Freddy Carrión, intentan dejar un precedente también a todo el país en el fin de que todas las autoridades cumplan sus funciones, cumplan sus competencias y que cuando justamente tengamos que ver estos casos se realicen las sanciones respectivas. En este caso, la censura y destitución de una autoridad que incumplió con sus funciones, incumplió el artículo 3, el artículo 215 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en el que indica justamente que el defensor es el promotor de los derechos humanos, es el vocero de los derechos humanos, que debe ejercer su magistratura ética, debe prevenir cualquier maltrato cruel, inhumano y degradado. Y eso se incumplió. Asambleísta, queremos agradecerle mucho por haber compartido con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre a la orden para informar al país.